Vamos a seguir en este caso con los equipos de respiración autónomos. En este caso, pues vamos a ver las partes y el funcionamiento y luego haremos unos cálculos de autonomía. Vamos a empezar un poco por el para qué nosotros queremos un equipo de respiración autónomo. Nosotros tenemos unos peligros, ¿vale? Anoxia, bajada del tanto por ciento de oxígeno en aire. Hay ciertos contaminantes que no podemos respirar y además el aire está caliente. El equipo de respiración autónomo nos protege de todo esto ya que trabajamos en un entorno de 21 por ciento de oxígeno en aire. Lo que nosotros metemos en la botella es aire comprimido. Nos aísla de los contaminantes que puede haber en la atmósfera y además el aire que nosotros respiramos, aunque estemos en un incendio, el aire de nuestra botella va a estar fresco. Vale, entonces el sistema en qué consiste, ¿vale? Tenemos una botella, ¿vale? Ya veremos de 200 o de 300 bares. Generalmente, actualmente son de 300 bares, la cual pasa por un mano reductor. Lo veremos. Bueno, es este de aquí. Ahora veremos algunas características y algunas partes de este. Y luego pasa, pues hay un latiguillo que va a alta presión, que es el que lleva el manómetro, el bodyboard o la unidad de control, ¿vale? Para medir la presión que tiene en este caso la botella y así calcular la autonomía. Luego lo veremos. Y también lleva un latiguillo de media, ¿vale? Después de haber hecho la reducción de presión, pues lleva un latiguillo que en nuestro caso, este latiguillo de aquí suele ir entre 6 y 8 bares. Que va al pulmo, que lo reduce un poco más a una, nos reduce la presión de esas 6 o 8 a un poco más de una atmósfera para que la presión, para que el aire tenga un poquito de presión cuando se introduce en la máscara. Y luego la máscara, pues es la que va a ajustar ese aire, va a ajustar la máscara a la cara para que ese aire no se escape y tiene una válvula de exhalación, la cual va a hacer que el aire salga cuando nosotros expiremos. Vale, vamos a ver detallitos del mano reductor. En este caso lleva una rosca para conectar la botella y es importante la junta tórica, que suele ser la parte que más falla a nivel práctico, la cual a veces se pica o simplemente se sale y se pierde y si vemos una fuga de aire posiblemente sea por esta junta tórica. Llevamos una salida de alta presión, ¿vale? Que va al manómetro, manómetro o bodyguard, lo veremos luego, ¿vale? Hay una salida que va directamente en alta y luego también tenemos, bueno, luego el aire pasa por el propio mano reductor que va a reducir la presión, no vamos a entrar en el detalle de cómo reduce la presión para no alargar demasiado la clase. Y luego de aquí ya sale en media presión, ¿vale? En este caso tiene dos salidas porque una iría a... sería una salida para conectar el latiguillo del pulmo y del pulmo a la máscara. El pulmo ya reduce la presión a la presión respirable, un poquito más de una atmósfera. Y la otra sería una salida auxiliar. En caso de que nosotros necesitemos cambiar, dar aire a un compañero, pues podemos sacar el latiguillo que va a su pulmo, desconectarlo de su equipo y conectarlo a nuestra entrada auxiliar. Por eso tenemos dos salidas de media. Nosotros generalmente, habrá algún equipo que tenga solo una, pero nosotros en nuestro servicio tenemos siempre salida auxiliar y la salida para el bombero que está en ese momento utilizando esa era. Vale, eh... Vale, tiene un sistema de alarma, ¿vale? Mecánico, ¿vale? Un silbato, hablando claro. En este caso, el aire cuando... en este caso, esto estaría conectado con la botella, es decir, estaría presurizado a alta presión. Y cuando baja generalmente de unas 60 atmósferas, si la botella está cargada a 300, pues cuando llega a 60, el aire pasa por este dispositivo y silba, ¿vale? Es una alarma, digamos, mecánica, la cual no depende de tecnología electrónica y, por lo tanto, es más difícil de que falle. Vale, ya hemos hablado de la salida de media que va al pulmo, válvula de seguridad en caso de que haya una sobrepresión y, bueno, y el sistema de alarma acústico que es este silbato del cual hemos mencionado. Bueno, aquí estarían las partes, ¿vale? De una sección de un mano reductor. No vamos a entrar en detalle, más o menos las hemos mencionado todas, pero, bueno, más o menos para que os hagáis una idea y si alguien tiene mayor interés en saber un poco el sistema interno de este mano reductor. Vale, bueno, por situarnos, ¿vale? Aquí está el mano reductor. Dentro de la espaldera estaría en esta posición y aquí iría la botella. Vale, luego, por otra parte, tenemos el pulmo automático del cual ya hemos hablado, ¿vale? Tenemos el mano reductor y aquí hemos dicho que hay una salida que va de media, que va hacia el pulmo. El pulmo que es lo que se conecta a la máscara. Aquí lo que hace es baja la presión de esos 6-8 bares a una presión normal, que es un poquito más de un bar. En este caso, para que el aire vaya con un poquito de presión y pueda ser respirado mejor. A nivel, bueno, a nivel general tenemos a presión, los manómetros se pueden regular a demanda o a presión positiva que llamamos, ¿vale? En este caso, cuando nosotros ajustamos este clic de aquí y ponemos esto en la máscara, se activa el paso del aire a demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo respiro, digamos que yo demando cada vez que inspiro. Genero una depresión que coge el aire y cuando exhalo se corta el circuito de entrada y así sucesivamente. Yo puedo activar la presión positiva, en este caso, apretando un botón aquí, que hay que mantenerlo apretado, en este caso, en este pulmo, para que la presión salga de forma constante, inspire o expire. De esta manera está entrando aire. ¿Qué conseguimos con este dispositivo? Un plus de aire que nos va a ayudar en ciertas ocasiones de agobio o de cansancio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esas dos formas de uso. Bueno, es lo que decíamos en esta diapositiva, ¿vale? Sistemas a demanda y a presión positiva, que es lo que acabo de explicar referente al pulmo. ¿Vale? El pulmo se conecta en la máscara, ¿vale? Es otro de los ajustes que tenemos que tener claros. Cuando nosotros conozcamos el pulmo, lo que hacemos es girarlo y tratar de sacarlo para ver si está bien acoplado. ¿Vale? Esto lleva aquí un tetón que tiene que entrar correctamente, porque si no, se nos podría soltar una intervención. ¿Vale? Para que tengamos la idea del circuito, tenemos la botella 200-300 bares. Esto pasa por el reductor que se reduce de 6 a 8, aunque hemos dicho que saca un latiguillo para el manómetro bodyguard. De aquí va en media al pulmo automático y también sacamos una salida auxiliar para tenerla ahí, por si hace falta, para dar a ir a un compañero. Después, el pulmo tiene un latiguillo que va hasta la máscara y en la máscara ya es lo que nos permite la inspiración y la exhalación y la expulsión de esa exhalación. Gracias. Gracias.